Los saluqueños y saluqueñas que no han tenido más remedio que ocupar una vivienda en nuestra ciudad se encuentran por un motivo u otro en dirección social y por tal motivo tienen que ser vendidos por servicios sociales municipales. Hemos sabido, porque así lo han transmitido y también lo han hecho en las denuncias públicas a través de los medios de comunicación, que parece ser que a estos saluqueños y saluqueñas se les están negando determinadas prestaciones de ayudas sociales municipales. Entonces nosotros queremos saber si esto se debe a un error, a un exceso de los empleados municipales o por el contrario de una directa política llevada a cabo por la delegada de servicios municipales y servicios sociales o del propio alcalde. Porque de ser así, a nosotros esto nos parece casi un chantaje. Es decir, si deja de ser, ocupa, tiene derecho a eliminar ayudas sociales del municipio, del ayuntamiento y si sigue ocupando una vivienda, no te atendemos. Todo lo que creo que requiere ahora mismo aquí una aclaración de si está ocurriendo esto por parte del alcalde o de la propia delegada municipal. No hay ninguna orden de que a alguien que sea ocupado o no ocupa, se la tienen servicios sociales. Es más, me consta que a muchas personas que están en la situación de ocupación se les están dando ayuda y es más, me consta que a muchas personas que están ocupando viviendas han entrado en los planes. Aunque evidentemente no habría ningún tipo de orden. Habrá que ver caso por caso y cada caso consultarlo con muchas personas a las redes sociales que no existen el motivo o no motivo de recibir esta ayuda o haber entrado en un plan de un caso a caso. Y hay un caso en el que... Que no hay de manera sistemática, ¿no? No se le están llegando a ayuda de manera sistemática por estar ocupando con la vivienda. Que yo sepa, no. Y desde luego ya han dicho varios ejemplos de lo que nos consta. Bueno, ¿qué están recibiendo ayuda? Muy bien. En vista de lo que estábamos comentando antes sobre el tema de lo que se está haciendo o que no, que se ha hecho o que se ha dejado de hacer en materia de infraestructura para mejorar el saneamiento de la ciudad y de tal, los periódicos inundaciones que cada vez que llore con cierta intensidad se producen determinados sitios y barrios de la ciudad. Tengo que recordarle a la señora alcalde que en el... Creo recordar que en el 2009, junto con la alcaldesa Irene García, presentaron, presentaron a Bondo y Platillo, llamado, creo recordar, plan director de infraestructuras hidráulicas. Que estaba, creo que, presupuestado por una cantidad de 80 millones de euros que el ayuntamiento iba a poner un 4,5 millones de euros que se iba a subvencionar por un préstamo y también por el cambio de mejora. También creo recordar, yo para estas cosas sí tengo bastante buena memoria, que eso que se presentó a Bondo y Platillo, los titulares decían que, gracias a este plan director que se dio a poner en marcha, las inundaciones no han sido históricas en la ciudad. Pues nada, ni ha habido plan y las inundaciones continúan. Y por eso quiero decir, quiero hacer la siguiente pregunta. Es decir, basta, yo no sé si ustedes cuando ha llegado la consejera del medio ambiente la ha dado un paseo por el paseo marítimo. Seguramente no. Pero cualquier soloqueño que se atreva a dar un paseo ahora mismo por el paseo marítimo puede ver el triste, lamentable, nauseaúndio espectáculo de los aligaderos que dan a la playa. Y yo quiero decir, yo quiero preguntarle. ¿Usted está satisfecho y respalda la gestión de mantenimiento de la red de saneamiento y de limpieza de la red de saneamiento por parte del apoyo? Es una pregunta. Hay una comisión de seguimiento en la que los técnicos mostramos todo lo que entendemos que tenemos que mejorar y se lleva dentro de la comisión. ¿Estaremos satisfechos en el grado en el que vamos a seguir reclamando que hagan lo que tienen que hacer y en el grado en que lo hacen bien estamos satisfechos y cuando lo hagan mal lo reclamaremos en esta comisión? Es que ya digo que es una pregunta, ¿eh? ¿Cuánto se reúna la comisión esa? No sé si se reúne muchísimas veces. ¿Cuánto se reúne? No, no. Ahora, ahora. ¿Cuánto se ha reunido desde que se constituyó? ¿Cuánto se ha reunido? ¿Cuánto se ha reunido desde que se constituyó? ¿Cuánto se ha reunido desde que se constituyó? Pero, ¿había más reunión a partir de ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Había más reunión? Sí, sí. Es cierto que hay una autocompactadora que está en desuso, que no está puesta en funcionamiento en una recogida en una nave de remata caudal. Tendré que informarme, yo sé que hubo una inversión en la corporación. Se adquirió en el 2009. Sí, yo sé que hubo una adquisición y tendremos que ver el motivo por el que no funciona. ¿Desde 2009? ¿Desde 2009 todavía ustedes no saben si está el funcionamiento o no? No, el funcionamiento no está porque ahora mismo no está funcionando. Hubo un intento de poner la obra en el nuevo mercado gasto, igual que un intento de ponerlo en el antiguo mercado. Y hubo una serie de quejas por parte de algunos comerciantes que no querían que sucediera allí. Y ahora en este mercado estábamos viendo la posibilidad de estar. Pero vamos, veremos en qué situación se encuentran. Gracias. 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 Hacemos ese paréntesis. Gracias. El grupo, firmado por mí como secretario y coordinador de ese grupo, le ha invitado a su grupo por escrito a su grupo por escrito, no a través de los medios de comunicación, igual que al Partido Popular, al Partido Socialista y al Partido Renocista, a sentarnos a hablar de esos asuntos. El único grupo que ha contestado por escrito también, porque las palabras se las lleva el viento, y los titulares de los medios de comunicación los ponen, los periodistas y los medios, según estén al servicio de quien puedan estar, el único que ha contestado por es que me digan. Gracias. Yo le sigo muy respetuoso por su palabra. No, no, si no me está riendo. Hombre, después usted me viene a mi tío de decir si sigue con nadie con los inscritos. Tiene todo. Yo le pido el mismo a lo que he tenido con ustedes. Que tiene todo. Que tiene todo. Eso. Pues muchas gracias. El único partido que ha respondido por escrito, por escrito, y nos hemos reunido inmediatamente con él, ha sido el Partido Andalucista. Todavía estoy esperando su contestación para votar. Cuando usted me conteste, nos sentaremos y hablaremos de corrupción y de lo que usted quiera. Nosotros lo que no vamos a hacer es justificar la corrupción. Si usted ya hace una propuesta, que tiene que ser coherente, usted digo, es decir, yo estoy haciendo una propuesta, vamos a luchar contra la corrupción, y ahora resulta que nosotros presentamos una moción para crear una comisión de investigación para un caso concreto que fue, creo, recordar que fue el de, no, las escuelas de Verano. Las escuelas de Verano. Y resulta que usted y el partido de Sontreito nos van a encontrar. Eso es correcto. ¿Se lo explico? No, no, si explico lo que usted es correcto. ¿Se lo explica? Si usted no tenía ni... Perdón, voy a terminar. Ustedes me quieren... No, no, no. ¿Se lo explica? ¿Se lo explica? No, no, no. ¿Usted no quiere un debate? Yo lo tengo si ninguno lo quiere. No, tampoco. No, pero yo el debate lo quiero aquí. ¿Aquí? No, no, no. Aquí, aquí. Yo no he justificado lo que ha hecho lo que ha hecho el Reunión M. No, no, no. Reunión M. No, no, no. Reunión M. No, no, no. Yo no he impedido una comisión de investigación en... Pero que a todo el hecho de verdad... Usted ha impedido una comisión de investigación, que la niacuela de Verano la ha impedido usted. Fernando. Y el partido de Sontreito. No, pero la comisión está... No, no vale, no vale, es una pregunta... No, no vale.